Todo este tipo de exposiciones siempre son unas instancias perfectas para juntarnos con todos los artistas locales. Eso para nosotros como artistas nos ayuda harto, nos ayuda a comunicarnos, a ver los distintos puntos de vista que tiene cada uno, a conocernos, para intercambiar palabras, para aprender un poco más, sobre todo de los artistas que ya llevan mucho más tiempo que nosotros, que nosotros somos una generación más joven. Este tipo de reuniones nos ayuda bastante a traspasar conocimiento. Muchos de los expertos, escultores ya se han ido y esto pasa a los hijos, pasa a los nietos. Pasa a los amigos jóvenes, entonces sí, sí, pasa ese conocimiento de la escultura y de la pintura. Con el tema de la exposición que siempre nos dijeron que era más o menos rareza, lo que se sale de lo común, de lo tradicional, lo que siempre se ve del Moai, etc. Es un tema muy interesante para nosotros, los más jóvenes, porque igual nos estamos tratando de salir un poquito de eso tradicional, sin faltar el respeto a la cultura ni nada, obviamente. Siempre tratamos de llevarlo de la mano y de cambiarlo ligeramente. Los Moai, los Moai Kaba Kaba, los Rongo Rongo, los como se llaman, los Dei Miro, eso ya tiene un sello original. Entonces tratar de hacer cosas nuevas y, pero sin salirse del sendero, siempre estar metido ahí en la cultura Arapanú y tratar de hacer algo nuevo nomás, no algo de otro lugar, sino que de acá de la isla nomás, diferente, contemporáneo, pero de acá de la isla. Este tipo de arte es único. Nosotros tratamos de hacer pintura, escultura que es única en el mundo. Eso es lo que tienen que entender la gente en la isla y en el mundo. Me gusta ver las distintas propuestas, me gusta aprender lo que quiere decir la gente, lo que la comunidad también interpreta de todo este tipo de exposiciones. Y al mismo tiempo, esa misma gente que no necesariamente está dentro del mundo del arte, también te ayuda a mejorar, a entender un poco más. Y al mismo tiempo también, como lo dice la palabra, a comunicarse con esta comunidad, a entenderse. Muchas veces este tipo de trabajo que uno hace, lo hace solo. En especial los escultores o los pintores, uno trabaja solo. No es como el otro tipo de arte que uno puede trabajar en conjunto, como la música o el baile. Entonces en este tipo de exposiciones donde nos juntamos muchos artistas de todas las edades, jóvenes, adultos, viejos, algunos ya consolidados, otros ya principiantes. Nos ayuda bastante, nos ayuda bastante a crecer como artista y a seguir progresando también. A seguir progresando, a seguir haciendo exposiciones. Y esto en el fondo ayuda a la isla, ayuda a la isla a que su cultura crezca y su arte crezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!